Buenos días querida comunidad Manquecura. Damos la bienvenida a este año 2021 que esperamos sea más regular que el año 2020. Quisiera partir felicitando a nuestros alumnos por la capacidad que tuvieron de adaptarse a esta nueva forma de aprender. También quisiera agradecer a los apoderados por su constante apoyo, colaboración y espíritu positivo que nos permitió salir fortalecidos de este hecho histórico que tuvimos que sostener. Como colegio, ahora estamos listos y preparados para este regreso híbrido a clases. Contamos con ustedes para hacer de este año una excelente experiencia. Un abrazo a cada uno y bienvenidos.